bien bueno se va a tener que ser yo creo que sí y 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 ahora que esto tiene que estar sin hay que estar sin comunicar no sé a los suya Bueno, que es un poco tontería Pero Muy bien Así jugando Bueno, en realidad viene bien que haya doble Lo único que en la última no tiene sentido Porque no va a ir a ningún lado Pero sí, sí, sí viene bien que haya doble Vamos a ponerlo otra vez Porque así no hay atascos Más hiritas atascos Bueno, empiezo a dar más Vegetales y menos arbolitos Y aquí, ¿qué pasa? Patata No creo que esté petada la patata, ¿no? Vale, tenemos poca Ah, se ha vaciado Bueno, sí, se ha vaciado Pero porque Porque hemos puesto tres más Vale, listo No podemos Almacenar vegetales Estamos hasta arriba No, pero Esto se va a ir almacenando ahora mismo Esto no está full todavía Esto no está full todavía El bucle infinito El bucle infinito, sí Esto no va a dar nada aquí Y acá va Vale, aquí está Esto Aquí esto Y aquí esto Vale Gracias por ver el video está mal lo que pasa es que no me entra ahí y 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 algunas cosas muy raras pero bueno y de hecho aquí la salida o sea si llega si llega un producto que no es claro es que esto es una movida bueno aquí realmente tampoco tiene mucho sentido esto porque porque de momento no voy a plantar nada que no sea patata entonces a ver si puedo si puedo reducir esto o será que esta barbaridad que estoy haciendo o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a quitar. Y ahí lo mismo. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Gracias. Vale. Unos bajos de cobra. Vamos a quitar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por cierto, ¿esto se puede ver? Ah, vale. Si no, se ve pequeñísimo. Bueno, estamos en la última... Ah, no, no. Digo, no puede ser. No, falta mantenimiento rojo. Ojo. Mantenimiento rojo, eh. Y energía nuclear. Y los sonar panel 2. Va a conseguir con wafer. Ostras, pedí. Y esto se convierte en reciclable. Y listo. Claro, 15% más. pero tampoco es una locura la solarcer que estamos haciendo cuando tengamos esto no nos va a valer para pero todavía nos queda bastante también es verdad tenemos que fabricar el rojo vale, electrónics, vamos y ciencia y para esto tenemos que producir energía no clara y como lo producimos donde se produce esto ah, que tenemos ya bueno, tenemos nosotros hemos investigado voy a añadirlo a la cola y esto también y aquí ya hace falta cinco vale pues dentro de poco vamos a hacer que hacerle el laboratorio enemigo defenestrado vale ya se nos quedan los tochos tochos es el último tier o sea que el barquito ya no tendremos para jugar con los trabajadores al tener más o menos trabajadores aquí van bien aquí va a haber un momento que no va no va a caber más material la tierra está llena ya esto se vacía pero claro vale aquí vamos bajos de cobre vamos a hacer base de conductores va a parar un laboratorio y esto no entiendo si está balanceado por qué por qué no se iguala esto por qué no costa avanzar y no 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 se va a quedar la torre enterrada esto es igual vale vamos a hacer ahí un un margen vamos a hacer ¿no? la torre o la torre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Veis? ¿Veis? Y esto... Vamos a ir a desbalancear. Ah, vale. Voy a quitar esto. Vamos a... Farsi... ¿Veis? 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 Vale. Vale. A ver si este balance funciona. A ver si este balance funciona. Vale. Parece que más cobre. Parece que sí. Vale. Vale. Este trabajo de mover tierra y piedra. Vale. 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 Les voy a decir que no me tiene tierra. Vale. Vale. Tbery un punto. Versión. Tema BT. Su considere. Creo que nadie tiene. Su Rashió haced una buena diferencia. Vale. esto tiene asignado algo, no esto tiene asignado, no Gracias por ver el video. 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 Y sigue, sigue, sigue cayendo. A ver... Va, estamos tocando ya el petróleo. Mira, nos estamos tocando con la mano. Bien, 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 bien. Así me gusta. Aquí en la tierra no sé si asignar uno... Unos grandes. Ah, mira, mira. Qué rápida. Qué rápida no iba ahora. Qué rápida no iba ahora. Microchip producción. Ole. Ahí empieza... Ahí empieza la complicación. Y enriquecimiento de uranio. Ahí está. Ahí empieza. Ahí está. Este... Ahí está. Ahí está. no está mostrando tenemos para 25 placas para 13 o así 12 a 13 nos queda un poquito ya para el siguiente nivel vale 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 de comida vamos bien de lecho vamos bien estamos sin fertilizante lo hemos quitado porque había demasiada comida pero bueno tenemos que bajar demasiado subimos el fertilizante sin problemas he quitado esto el cobre como va y y y y y Gracias por ver el video. 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 No sé... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale... Este... Hay veces que... Y... 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 porque ya estamos excavando mucho ¿Qué es lo que está pasando?